Y ahora sí, por fin hay un gran avance en este tan sonado caso. Las hijas de Carla Luna por fin van a poder convivir con su familia. Aquí te tengo toda la información. De verdad te recomiendo que no te pierdas este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de tantos dimes y diretes en esta historia, se logró el objetivo principal. La familia de Carla Luna por fin podrá ver de nuevo a las pequeñas hijas de Carla Luna, las cuales tuvo junto con su expareja Américo Garza. Durante varios videos Américo Garza estuvo mencionando que a la familia de Carla Luna no le interesaba para nada volver a ver a las niñas, ya que lo que realmente querían era continuar con este círculo mediático. Precisamente Américo decía que a ellos no les interesaba nada más que el dinero, además de que estaban promocionando su serie, un libro, y que gracias a esto ni siquiera le contestaban las llamadas. De hecho durante un video Américo Garza le estuvo llamando a varios miembros de la familia, pero ninguno de ellos le contestaba las llamadas. En varias ocasiones Américo mencionaba Lamentablemente en estos momentos estamos viviendo en todo el mundo un aislamiento, el cual no permite que la familia pueda ver directamente y en persona a las pequeñas hijas de Carla Luna. Pero ahora por fin se logró que la familia pueda ver de manera virtual a las pequeñas, al menos en lo que termina toda esta situación. En una entrevista para el programa de primera mano, Américo confirmó esta información. Pero lo raro de esto es que él aseguró que los Luna no han querido responder a sus llamadas para darles esta buena noticia, pues él todavía firmemente cree que no les interesa acercarse a las niñas. En el programa se dio a conocer una parte del documento, el cual especifica se mantiene suspendida la operación de los servicios presenciales del Centro Estatal de Convivencia Familiar durante el periodo de vigencia de estas acciones extraordinarias. Más que nada esto se refiere a la protección tanto de las menores como de los abuelitos frente al padecimiento que está teniendo todo el mundo. En otra parte del documento se puede leer durante el periodo de vigencia de estas acciones extraordinarias a través de teleconvivencia o bien explorar las alternativas adecuadas de acuerdo a su criterio y la posibilidad de las partes como sería el uso de llamadas telefónicas, videollamadas, videoconferencias, redes sociales, etc. Asimismo, dado el aislamiento mundial en el que actualmente nos encontramos de ninguna manera se puede ni se debe poner en riesgo la salud de dichos menores y los abuelos de estas por ser personas que se encuentren dentro del grupo de vulnerabilidad debiendo respetar las medidas y recomendaciones señaladas por la Secretaría de Salud de nuestro país. Américo Garza aseguró que si la familia acepta este tipo de convivencias con sus pequeñas y llegan a un acuerdo para poder verlas en donde ellos quieran. Ya que se acaba la emergencia sanitaria se les acabaría por completo el drama que desean llevar a la pantalla chica con la serie de la comediante. Por esta razón Américo Garza está 100% convencido de que a la familia de su ex esposa no le interesa para nada convivir con las niñas agregando que ellos siempre vivieron del trabajo de Luna quien supuestamente los mantenía y a pesar de que ella ya no está en este mundo lo sigue haciendo. Hasta este momento se desconoce si el cambio de opinión acerca de la convivencia se deba a la presión que han ejercido los medios o simplemente porque llegaron a un acuerdo legal. Sin embargo el empresario también reveló que ya que acaba el aislamiento sus hijas sí podrán reunirse con sus abuelos de forma presencial. Según reiteró Américo Garza y su familia se encuentran tomando las medidas sanitarias por el padecimiento que aqueja al país motivo por el cual él no había permitido que sus hijas se reunieran con su familia materna. A pesar de que él ya admitió en medios de comunicación que las niñas sí podrán convivir ya sea vía telefónica o videollamada los Luna todavía no aceptan sus llamadas para darles esta noticia. Al parecer están esperando a ver este video o están esperando la llamada de sus abogados. Probablemente ellos en serio no quieren nada de comunicación con Américo pero aquí yo me pregunto ¿Cómo se van a comunicar con las pequeñas si no se comunican primero con Américo para que se las pase? Hay que recordar que las hijas de Carla Luna y Américo Garza tienen 9 y 6 años por lo que no creo que en esta situación precisamente ellas tengan un teléfono y la familia se pueda comunicar con ellas en el momento que sea. Además vale la pena mencionar que estas videollamadas únicamente podrán ser de una hora por lo que por ejemplo si las niñas en el caso que tuvieran teléfonos celulares cada una pues obviamente ellas van a estar jugando haciendo otras cosas y si no les contestan pues ahí ya valió. Y no va a ser culpa ni de Américo ni de la familia. Hasta este momento la familia de Carla Luna no ha dicho nada al respecto así que tendremos que esperar un poquito más para ver si sí se comunican con Américo y nos dan esta tremenda noticia. Mientras tanto yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que las pequeñas puedan convivir con sus abuelos al menos por videollamada? ¿Crees que cuando llegue su momento puedan convivir con ellos personalmente? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales y si tú quieres ser una de ellas lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios yo también quiero un saludo y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook para seguirnos lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un día extremadamente maravilloso. Nos vemos muy pronto. Bye.